¿Cuáles son los dispositivos que utilizamos cada vez son mucho más y más pequeños? El ejemplo básico es el teléfono móvil. Cada vez estamos incluyendo más funcionalidades en un espacio más pequeñito. Eso requiere que todos los dispositivos que están relacionados con estas aplicaciones cada vez ocupen menos espacio. Por lo tanto, tenemos que irnos al fondo de la materia a utilizar y a intentar aprovechar las unidades más pequeñas de la materia para conseguir funcionalidades que antes se conseguían con materiales mucho más grandes. Yo soy Neus Domingo, trabajo en el Instituto Catalano de Nanosciencia y Nanotecnología en el grupo de óxidos nanoelectrónicos con Gustavo Catalán y soy experta en microscopía de fuerzas atómicas. Trabajamos con él igual como se lee en braille, es decir, utilizamos nuestro dedo, nuestro nanodedo, para reseguir superficies y a partir de este movimiento somos capaces de sentir tanto la topografía de la superficie como propiedades. Por ejemplo, con un dedo somos capaces de sentir si la mano está caliente, si está frío, si es rugoso, si es fino. Para tener el microscopio necesitamos el sensor, que sería esta parte de aquí arriba, que contiene nuestro dedo, nuestra palanca, que utilizamos como si fuera un nanoresonador y detectamos el movimiento de esta nanopalanca mediante interferometría óptica. Esta parte está colocada al final de una caña. Esta caña lo único que hace es permitirnos operar con nuestro microscopio dentro de un depósito en el cual podemos aplicar temperaturas de hasta 3 grados Kelvin. Podemos enfriarlo en condiciones de vacío, en el espacio de la muestra, podemos enfriarlo hasta temperatura de helio líquido. A la vez también podemos aplicarle campos magnéticos de hasta 9 teslas en este eje. Para ello lo que hacemos es coger esta caña y colocarla dentro de nuestro criostato, que funciona, en este caso, con un circuito cerrado de helio. Piezoelectricidad. Con ella lo que conseguimos es interconvertir propiedades mecánicas, es decir, fuerzas apretar a un material, y convertir esta fuerza en una respuesta eléctrica, o viceversa, aplicando un campo eléctrico a un material por efecto de piezo-respuesta, por efecto piezo-eléctrico, conseguimos que este material cambie de forma y, por lo tanto, nos dé un cambio mecánico. Desde encendedores de cocina hasta los equipos para hacer ecografías prenatales, detrás de cualquier tipo de sensor, de cualquier tipo de escáner, sobre todo los de alta resolución, hay un material piezo-eléctrico. Todos los sensores que nos permiten detectar pequeños movimientos están basados en el efecto piezo-eléctrico, por lo tanto, es un efecto que vivimos con él todos los días y que está detrás de muchas de las aplicaciones de todo tipo de equipos tecnológicos que tenemos a la base. Con el efecto piezo-eléctrico obtenemos campos eléctricos al aplicar presión a un material. En este caso, mediante el efecto flexo-eléctrico, lo que hacemos es obtener campos eléctricos al doblar un material. El efecto flexo-eléctrico se descubrió hace ya muchos años, casi 50 años. Lo que pasa es que en la macroescala este efecto es muy pequeño y se considera negligible. Cuando nos vamos a la nanoescala, es donde los gradientes de tensión con respecto al volumen del material son mucho más importantes y hacen que este efecto sea destacable y nos permita conseguir cosas medibles. La flexo-eléctricidad lo que nos permite es sustituir un montón de efectos basados en la aplicación de campos eléctricos. Aplicar campos eléctricos en la nanoescala es muy complicado porque siempre necesitas electrodos y los campos eléctricos no suelen estar confinados, es decir, ocupan un volumen en el espacio, lo cual hace muy difícil que puedas concentrarlos para, por ejemplo, escribir con un campo eléctrico localmente un bit de memoria. Esto hace que, pensando en la flexo-eléctricidad, podamos intentar reproducir un montón de aplicaciones basadas en campos eléctricos mediante la aplicación de fuerzas mecánicas.